¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinión le merece el tema de la especulación aquí en Venezuela? Que hay una especulación muy, muy, muy alta. Ok, hay un problema posiblemente de tipo cambiario, hay un problema de escasez de dólares o algo por el estilo, pero también creo que hay un aprovechamiento indebido de esas condiciones. Personas que de repente se aprovechan de la ocasión de los dólares que le dan preferenciales. Con respecto a nosotros, bueno, nosotros vendemos los mejores precios que podemos porque aquí todo está un poco incómodo por trabajar con estos precios porque no se puede, todo cada día es más caro, hoy es un prezo, mañana es otro prezo. Con el teléfono está grave, todo está feo, todos los días es peor, todos los días que se ve una especulación por todos lados. Las soluciones son de largo plazo y tendrían que ver con la recomposición del aparato productivo venezolano. Un mensaje a todos esos especuladores que te están viendo a través de la pantalla de Avila TV. Que trabajemos como venezolanos unidos para poder tener una Venezuela mejor para el futuro de nuestros hijos. Manos duras contra la especulación. Un mensaje a todos esos especuladores que te están viendo a través de la pantalla de Avila TV. Bueno, que se pongan las pilas porque si no hay que votarlos para su país. Cuéntale, a través de esta pantalla yo le enviaría un mensaje a las personas que hacen esta cuestión de especular, que se acuerden de sus hijos, de sus padres, de los más necesitados que están afectando a todo el país. Y bueno, esa gente debiera pensar que tenemos que trabajar por la patria, tenemos que trabajar por Venezuela y que debemos ser muy ponderados en nuestras ganancias, no aprovecharse de circunstancias que están matando a nuestro pueblo.